Esta tristeza que tengo se llama pena de amor que es la de una santiagueña dulce como el pector Ella de esa usé bajada lleva en su trenzada flor en sus ojos el gualillo que enreda el corazón Lleva a un puestero, hombre de plata mayor que en la hija con mi pobreza darme tanto dolor Esta tristeza que tengo se llama pena de amor pena de una santiagueña dulce como el pector Montemilenario que me cobijaste a mi Escuchando el canto triste del pepismo Nací en tus entrañas entre penca y carayal Y con tus rigores ahí se montará Tengo mucha espina igualito que el cardón Pero blando y dulce tengo el corazón Ponte milenario Aunque muy lejos me fui En tu sendarisco quisiera morir Y para que me quieras tengo que penar Llegando siempre vivo No me hagas llorar Que ya no extraiga llanto Mi flor de chaguar Venga se ha vuelto mi alma espinando mal Empinas que se han hecho carne en mi dolor Dolor que va creciendo Dolor que va creciendo lejos de tu año ¿A por qué nos curamos? Ni que ahorrará Campesina de Otumpa, Florcita y Chabal En cuanto te vi pasar por mi lado Feliz me sentí cuando me has mirado Y mi corazón quedó prendado Desde entonces soy Aquel fiel amante Mírame mi amor Tan solo al instante Soy el que juró nunca olvidarte Seré para ti igual que un esclavo Que nunca jamás saldrá de tu lado Como te amo yo Como te amo yo De este amado Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleve prendida Que el sol de tu amor salve mi vida ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no… ¡Oh! 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 Oh! Con tu destello Ayúdame a encontrar tus ojos tan bellos Y te ayúdame que sueño con ellos Apenas los días dios en mi pecho Y la llama de un amor que estaba durmiendo No despertó el fútbol y no somos negros Y haremos para estar por siempre unidos Y Dios nos hizo andar distintos caminos Que tiene que ser mejor del destino Y cuando solo estés con mis recuerdos No olvides mi bien que mucho te quiero Y esperándote estar mis brazos abiertos No soy más ángel, no mientas más Y el amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Un otoño que se la llevó Fue lo que vivimos ayer Tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver A revivirlo Fue lo que vivimos ayer ¡Ay, hermano! Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano!